¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se vean bien El día de hoy voy a hacer un video que es Aleluya Primera vez que lo subiré a tiempo Soy los favoritos del mes de septiembre Como siempre lo digo en los videos de favoritos de los meses ¿Qué onda? ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Te juro, fue como... ¡Wow! La semana del 18, ahora se viene Halloween Y después Navidad y sería ¡Chau 2014! ¿Qué onda? ¿Cómo pasa tan rápido el tiempo? A lo mejor es porque como nuestro ritmo de vida es como tan acelerado Todo pasa demasiado rápido Y yo estaba toda emocionada por poder grabar hoy día Porque hace tiempo que no grababa ¿Y qué pasa? El caballero amable jardinero de aquí del sector Se le ocurre justo ponerse a cortar el pasto Muy bien, así que si escuchan un ruido de... Es porque el señor está cortando el pasto Gracias señor por arruinarme el video Bueno, menos bla bla y más acción Así que voy a comenzar a mostrar los favoritos del mes de septiembre El primer producto que les voy a mostrar es un producto que nunca ha salido en este canal ¡Ya, pues señor! ¡Pare de cortar el pasto! Me decimos que se me está acabando la batería ¡Aaah! Es este polvo de L'Oreal Son los Infallible Powder Polvo de larga duración Con váter o signo de fatiga Dura 16 horas Yo soy el tono Sand Beige 612 Es un polvo así Que viene acá con un espejito y su esponja Me gusta porque es como pequeñito Más como viene con espejo Y la esponja incorporada es como súper compacto Y súper cómodo para andarlo trayendo a la cartera Lo he estado utilizando mucho este mes Y me ha funcionado bien Este yo lo compré en oferta como a 5.000 pesos Porque Infallible cambió su empaque Así que yo creo que todavía está en oferta Porque como les contaba cambió el empaque Entonces los que son con el antiguo están más baratos Otro favorito es este... Algo raro Que se borró todo Que era... Es de MUA MUA Powder Powder Dice Que es un labial que es así Y se gira acá para que se haga la puntita Es muy bonito y es genial MUA yo lo compré directamente en la página Pero me enteré que ya no hace envío a Chile Así que... Plata Porque MUA era súper barato Y era muy buen producto El olor de esto es hermoso Es como olga chocolate menta Es demasiado extraño pero es muy rico No dura todo el día para nada Pero deja el labio hidratado Y con un color tan lindo que me fascina Este es el tono Crazy In Love Y ese labial Ese brillo No sé cómo denominarlo Lo complemento con este Delineador de Avon Que está bastante usado Bastante carreteado Que este delineador yo lo vengo usando Hace como 5 años Un montón No este Obviamente me he comprado otros Pero este color y esta marca y todo esto Es el tono borgoña De los Color Trend de Avon Su valor es como 590 pesos O hasta en oferta Muy bueno Otro favorito Que yo este lo compré hace mucho tiempo Lo compré por la página BeautyJoint.com Es un corrector de Physician Formula Que se llama Youth Wear Youthful Wear Es un corrector para los Dark Circles Para los La ojera oscura Y también Corrige Tiene un lado amarillo Y un lado Color piel El lado amarillo neutraliza El tono oscuro de la ojera Y luego el otro Lo que hace es unificar Todo el tono de El amarillo Con el tono de nuestra piel Y yo al principio No me gustaba Yo de hecho Empecé a usar Justamente septiembre Porque yo como que Lo giraba Lo giraba y no salía El producto Pero ahora como con el uso Empezó ya a salir bien Y viene así como con Unas pelotitas Entonces el frío en la mañana Sirve para O sea el frío esto Sirve en la mañana Para desinflar Y desinflamar La bolsa del ojo Y me encanta la textura No se forman pieles Corre súper rápido Se difumina muy bien Y me encanta Lo compré por Beauty John Como les conté Me costó como 20 dólares Pero no recuerdo bien Abajo le voy a dejar El link para el suelo Otro favorito Es de esta paleta Glory Que era una Colección del 2012 Sí, tono de Glory 767 Es tono que me encanta Me fascina Esto venía con una hoja Con los colores Pero a mí se me perdió esa hoja Me encanta ese color de acá Que es como Es una especie de dorado Pero Uy no sé Es tan lindo Un vainilla dorado Precioso Me encanta ese color Y lo ocupo para iluminar El lagrimal Y un poco bajo la ceja Y esto ya Vamos a primavera Lo voy a utilizar De iluminador del costro Porque es demasiado lindo el color Y Sleek Yo compraba directamente De la página Compré una sola vez En realidad Sleek Porque cuando compré la página Me estafaron con un contorno Nunca me la mandaron Y nunca me han respondido Los mil Así que nunca más compraré Sleek Pero Ahí la he comprado Otro favorito Del mes de septiembre Son estas toallitas Desmaquillantes De L'Oreal Me costaron 1.990 A veces uno la encuentra En una oferta 9.90 Pero yo las dos Que he comprado este mes Me han costado 1.990 Son Hidra Total 5 25 toallitas espaciales Desmaquillantes Equilibrantes Para pieles normales Y mixtas ¿Por qué me gustan tanto Estas toallitas? Porque son súper húmedas Y sacan todo Con una Que es impecable Incluso sobra Así que Me encanta Me fascina La he estado utilizando Mucho con mi hermana Y mi mamá Todos me ocupan Mis cosas Pero Son muy buenas Me encanta Otro favorito Que Esto ya les he mostrado Muchos más favoritos Es que me encanta Este perfume Te juro Yo lo amo Con locura y pasión De toda la vida Lo amo Es este Calvin Klein One Shock Perfume De Calvin Klein Ay que Ay que preciosa Descubre Me encanta El aroma De este perfume Mi favorito Lo amo Con la vida Y locura y pasión Es hermoso Otro favorito Que este lo compré Hace poco Lo compré No lo compré Antes de la semana De septiembre Son Son Estas sombras Estas sombras De Inglot Que Freedom System Que son Esta es la paleta La paleta Me costó como 15 mil pesos Y viene con imanes Y las de sombras Vienen con una línea Casi para cada sombra Pero cuando yo fui No había De esa Entonces Me vendieron esta Que es lo mismo Incluso es mejor Porque puedo comprar Rubor O no sé Cosas así Y ahí uno puede ir Mezclando las sombras Puedo comprarse labiales También Con los correctores No, los correctores Son cuadrados Bueno, no sé Diferentes productos Ir poniéndolos acá Y ir recombinándolos Y tú mismo Armas tu paleta Y de verdad Que me encantan Estas paletas Y me encantan Las sombras de Inglot Son Wow La pigmentación Es fascinante Te juro Es como Oh my god Y las sombras Cuestan cada una 3.990 Y Inglot Ustedes la consiguen En Falabella Sé que hay un Sé que está Inglot En el Falabella Del Costanera Center El de Plaza Egaña Se abrió uno nuevo En el Plaza Norte Y creo que en el Parque Arauco Al Plaza Condes Algo así Yo quería comprarme más sombras Pero ese día Que fui al de Plaza Egaña Solamente me gustaban Estas tres Ahora cuando vaya nuevamente A algún Inglot Buscaré más sombras Porque de verdad Son preciosas Los colores La lata Es que a mí me gustan Estos colores Pero son como Súper otoñales Están en primavera Pero es que a mí me gustan Estos tonos así Pero es primo Iré a buscar más tonos Porque son muy buenas Las sombras Son espectaculares Y esos son mis favoritos Como de maquillaje Y cosas así Y ahora vamos a Favoritos de música Que el mes pasado No hice favoritos de música Hace un video completamente Pero bueno Les cuento el mes pasado De agosto Mis canciones favoritas Pero fueron favoritas De la vida Fueron favoritas La escuchaba Todos los días Como mil veces al día La canción era Chandelier De Sia Y Black Widow De Ella se lía Con Rita Ora Esa fue donde agosto Ahora A septiembre Ahora sí Las favoritas He escuchado Todos los días Cada rato A Denise Rosenthal Oye Demasiado buena Esa mina Talento chileno Producto nacional Es muy buena Canta bacán Sus canciones Son súper pegajosas Baila la raja Es muy buena De verdad He estado Aficionada Con sus canciones Todas Y además es linda Y como que Su maquillaje bonito Y no sé Y este es el tema Como que más escuchado Es muy bueno Ah, yo la que lo veo También Favorito Mate Estoy todo el día Tomando mate Muy rico Yep Esos son los favoritos Del mes de septiembre Creo que sí Les mostré todo No olviden poner Dedito arriba Si les gustó este video Y suscribirse Si es que todavía No lo han hecho Nos vemos En otro video Otro día En otra oportunidad Nos vemos Un beso gigante Chao